¡Y otra vez! Recuerda, debes superar mi guardia para poder golpearme. ¡Una vez más! No, no es así. ¿Qué esperas? Supera mi guardia. Ya sabes cómo se hace. ¡Y ahora otra vez! ¡Pero esta vez golpeame! ¡Tres veces! ¡Supera mi guardia! ¡Una vez más! Detuve tu golpe. ¡Otra vez! Tienes que superar mi guardia para poder golpearme. ¡Vuelve intentando! ¡Excelente! ¡Prepárate! No dispones de mucho tiempo para realizar el movimiento. ¡Concéntrate! ¡Concéntrate más! ¡La coordinación es todo! ¡Otra vez! ¡Busca el momento! ¡Otra vez! ¡Así no! ¡Debes coordinar los golpes! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! Ahora coordina los movimientos. Lanza un ataque combinado. Relájate, Marius. Relájate. Espera el momento apropiado y golpea. ¿Qué esperas? No, no, no. Primero supera a mi guardia. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Encadena los movimientos. Realiza la maniobra correcta en el momento adecuado. ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Así seas soberbio! Estoy triste, pero lleno de orgullo. Hoy el hijo vence al padre por primera vez. Dominaste la espada, pero nunca corras a enfrentarte al mundo con ella. Tiende primero, la mano abierta. Ven conmigo, hijo. Corren rumores de que en Roma están muy nerviosos. Sí, son tiempos peligrosos. Esta votación podría cambiarlo todo. Te entrego esto como mi padre me lo entregó antes a mí. Cuando llegue el momento en que tengas hombres a tu mando, piensa en lo que voy a decirte. Cuenta la leyenda. Que Damocles fue un gran herrero. Amado líder de un gran ejército. Durante una gran batalla, sus oficiales lo abandonaron a su suerte. Tras morir Damocles y llegar al inframundo, Némesis, la diosa de la venganza, se enfureció por el trato dado al valeroso reno. Por ello permitió a Damocles regresar al mundo como espíritu vengancito, un fantasmado centurión de negra armadura. que percibió y asesinó a los generales que lo habían alabial. ¡Aaah! Aún hoy, muchos comandantes portan una daga con la imagen de Damocles en la vaina. Esto les recuerda que deben cuidar siempre de sus hombres, pues de otro modo, el centurión de negra armadura podría regresar para castigarlos por su egoísmo. ¡Séptima! ¡Bárbaros! ¡Fígueme! ¡Séptima! ¡Fueco! ¡Fueco! ¡Hueco! ¡No! ¡Hueco! ¡Hueco! ¡Fueco! ¡Fueco! ¡Mario, su hermano! ¡No ¡Viene la séptima! ¡Madre! ¡Luchen, hermano! ¡Viene la séptima! ¡Viene la séptima! ¡Viene la séptima! ¡Viene la séptima! ¡Vallarse! ¡Vallarse! ¡Padre! Escúchame, quieren matarnos, Marius. Hay que llegar al Senado para salvar a mi gente. ¡Vamos! ¡Vamos, Marius! ¡Vamos, Marius! ¡Ríndete! ¡Gracias! ¡Gracias! Por ahí... Ahí está tu destino. ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Al foro, Mario! ¡No te detengas por nada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, lo seeás! ¡No veo de qué escapaste, hijo de un general! ¡Puedes hacer lo que vienes a ti, pequeño! ¡Tu padre se vería vergüenza! ¡Fruco, maespaitos! ¡Suscríbete! Zadí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dormí! ¡No hay mucho tiempo! ¿Tiempo para qué? ¡Padre! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a amistar a todos! ¡A todos y cada uno de ustedes! ¡Vamos a amistar a todos! ¡A todos y cada uno de ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Que no dejen los todos! ¡Esto termina aquí! ¡Gracias! 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 ¡Cállate, perro romano! 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 Es peor de lo que imaginaba Debes salvar a Roma Salvarla Salvarla De ellos ¡Asesinos! ¡Bárbaros infames! Haré como dijiste, padre Salvaré Roma de ellos Derramaré su sangre Soy el comandante vitalión de la catorceava Luché con tu padre Si es sangre lo que quieres Prometo darte tanta como puedas aguantar De la segunda, ¿no? Sí, señor Ya no Bienvenido a la catorceava ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.